Profesores de Educación Física y maestros de la Escuela Primaria Ramón López Peña, del municipio granmense de Niquero, realizaron el ejercicio de categorización docente, proceso que contribuye a elevar la calidad de la enseñanza. La enseñanza primaria especial tiene un compromiso de 153 docentes a categorizar. Estamos categorizando en este proceso dos categorías. La docente especialista, que es para aquellos docentes que tienen ya más de 5 años de ser licenciados, que es uno de los requisitos que tiene este proceso, y los docentes especialistas principales, que son para los que ya han obtenido la categoría de máster en Ciencias de la Educación. El proceso de categorización constituye una vía de superación para los docentes y contribuye con la preparación de los educandos para enfrentar en mejores condiciones el ejercicio regional comparativo explicativo del próximo curso escolar. Se va a estar desarrollando con los estudiantes que hoy están en segundo y quinto, que en el año que viene van a estar en tercero y sexto grado. Un ejercicio que requiere de mayor preparación e investigación de los docentes para impartir clases con mayor creatividad. Tuvimos que buscar varias vías para llegar a prepararnos. Programas, la computadora, investigar en los sobreducativos. En los libros de texto, que ahora tenemos el privilegio de tener nuevos libros de texto por el perfeccionamiento. Y con estos libros de texto, logré una buena preparación para llegar a alcanzar este logro, este triunfo, que ha sido un triunfo hoy para mí, ser maestro categorizado en docente especialista. Creo que esto nos ha conllevado a buscar nuevas vías, nuevas alternativas, adaptarnos a los tiempos en que estamos viviendo para impartir buenas clases, clases con calidad. Nos ha conllevado a prepararnos, a volver a la orientación metodológica, a volver al programa, a volver a preparar la base material de estudio, crearlas. Eso es importante y nos hace mucho mejores. Es un despertar, es un despertar en la educación. Creo que nos ha hecho mover, que es lo importante. Nos ha hecho salir del encasillamiento ese que teníamos y tomar nuevos bríos para seguir adelante. En el municipio Granmense de Niquero, maestros y profesores de todas las enseñanzas están inmersos en el proceso de categorización que incentiva la investigación científica, potencia el proceso docente educativo y la formación integral de los educandos. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.